Uno de los puntos más concurridos en la edición 2018 de la Conque es la arena eSports donde amantes y curiosos de los videojuegos pueden disfrutar de las últimas tendencias. En el centro de la arena visitantes de todas las edades pueden apreciar las batallas de quienes se inscribieron al torneo. En los últimos años este concepto de convertir a los videojuegos en un deporte se ha convertido en tendencia ya que personas se preparan arduamente para estas competencias. Con información de Armando Péreda e imágenes de Rodrigo Colín enviados Notimex.